Hola Hola, soy Paula Beselowski, vengo de Rumania y vine en Colombia hace tres meses. Como Colombia es un lugar muy conocido por sus fuentes hídricas y por su diversidad natural, me interesó conocer la Ruta de la Vida. Junto a Carolina, que trabaja en el Sena, voy a recorrer la ruta acompañándola en esta investigación. Obala Este municipio tiene una característica particular. Fue dividido en dos, así que el visitante puede ir a Obala A o B. Posee los vestigios de la construcción de la represa y al mismo tiempo tiene una de las mejores vistas. Paula, este restaurante se llama Las Acacias, te presento a Doña Hermencia, ella es muy famosa por unas arepas que labora aquí. Cuando uno llega a Obala es obligatorio hacer una parada para poder probar las arepas que prepara Doña Hermencia. ¿Cómo elabora usted las arepas? Se pela el maíz y luego se lava bien lavado, se hace la masa y se empieza a elaborar las arepas. ¿Qué otros productos ofrece usted aquí en su negocio? El plato típico de Obala, que es el sancocho de gallina criolla o la arepa y el consomé y el pollo. Envuelto es de mazorca también, se elaboran. ¿Cuál es el toque secreto de sus arepas? Que sea de cuajada, mantequilla de vaca. Entonces vamos a probarla. Bienvenidas a este hermoso lugar de Guadalajos de la Marca, la Laguna Verde, un sitio turístico por excelencia. Entonces la invitación a ustedes que vienen como turistas a que compartan esta riqueza que tenemos nosotros. Cuentan nuestros abuelos, nuestros antepasados de esta laguna. Se formó por un meteorito que cayó alguna vez acá en este sitio. Este fue un sitio donde se bañaban algunos caciques que venían de Guatavitas. Bienvenidos a la parcela Los Alvios. Tenemos como proyecto formar una finca productiva con desarrollo sostenible. La idea también es llegar a que este sea un proyecto piloto acá en la región y hacerlo agroecoturístico. La conservación de los tres elementos principales del pudiente, el aire, el suelo y el agua. Acá exactamente, en este sector de allí, nace una quebrada. Nosotros tenemos un sector ahí de bosque que es intocable porque hacia abajo hay personas que se benefician de esa fuente. Nos encontramos en otro sitio de interés turístico para nuestro municipio y nuestra región. Se llama El Alto de los Gensales. Aquí es un sitio muy importante de interés visual. Podemos divisar parte del municipio de Vegama, de Gachaná y las veredas del municipio de Ubalá. Paula, estamos en la finca El Paraíso, que pertenece a Don Benjamín. Esta es una de las posadas turísticas que hace parte del proyecto de Futuragua. Nosotros pertenecemos a un trabajo que se está haciendo hace ya bastante tiempo de turismo ecológico y rural. Aquí las actividades que se llevan a cabo fuera de las posadas serían unas visitas a lo que son los cultivos hidropónicos, la pesca, digamos, los peces, la lombricultura, el ganado, cómo se hace el queso, cómo se hace la cuajada. Estuvimos una primera experiencia muy linda, muy bella, muy buenas personas ellos. Veo que se fueron como contentos. Ubalá, en lengua chipcha, significa lugar de la falda o de la pendiente. Otra característica es que cuenta con la cabecera o el muro donde inicia la represa. Estamos aquí en la represa del Guabio, que es uno de los lugares más representativos de la región. A mi espalda se encuentra el muro de contención. Uno de los túneles que conecta el muro con Ubalá y en la parte hacia Gachaná, el túnel de Caracol. ¿Qué ríos alimentan este embalse? Tenemos el río Batatas, que alimenta el embalse del Guabio. Por acá por debajo pasa el río Chibor, que también fue desviado para alimentar el embalse del Guabio. El mismo río Guabio y unos 10 ríos más en el área de influencia de la empresa. Se produce el 25% de la energía que consume Colombia. Durante su construcción también hubieron problemas, antecedentes, gente que murió accidentalmente. El proyecto duró casi 15 años sin construirse. Son cinco municipios que hacen parte de la región del Guabio. Aquí donde estamos parados es Ubalá, al frente tenemos Gachaná y bienvenidos los turistas a esta hermosa región. Este proyecto consiste en la unificación de una ruta que se denominará la Ruta de la Vida. Involucramos cinco municipios de la región del Guabio, los cuales son Junín, Gachalá, Gachetá, Gama y Ubalá. Hemos encontrado una serie de elementos en los cuales hemos identificado el turismo experiencial como parte de la temática central del proyecto. Continuamos con nuestro recorrido en Gachetá. Gachetá se encuentra ubicado en el centro de la región del Guabio. Su nombre en lengua chipcha significa detrás de nuestras labranzas. Es la capital de la región y además es lo más comercial. Además de ser considerada la capital de la provincia del Guabio, el municipio de Gachetá posee un atractivo más bien inusual a la vista de espectadores y visitantes. A través de que antiguamente este era un camino de herradura, digamos, no ha sido un camino real, pues se tejen muchas historias y muchos sucesos que le pasan a las personas cuando pasan tarde de la noche. Y después es un sitio tan hermoso y es donde descansan nuestros familiares, las personas que ya se han ido y hay muchas personas acá. Nuestro recorrido continúa en Gama, posada entre montañas, inhóspita y tranquila. Este municipio se encuentra ubicado al suroriente de Cundinamarca. Sus silenciosas calles son el reflejo de un pasado que ha estado impregnado en la memoria de sus habitantes, los cuales cuentan historias de personajes, de la vida cotidiana y de cómo el progreso llegó un poco tarde. Solo en 1940 existían dos radios, no había luz eléctrica, ni agua, ni teléfono. Gama es un pueblo llamado la Perla del Guadio. A través de lo que hemos empezado a generar con la comunidad, el SENA ha venido involucrándose con diferentes grupos que han desarrollado proyectos turísticos, en los cuales hemos ido formando algunos productos que quizás posteriormente puedan ofertarse y pueda esto convertirse en un destino turístico fundamental. La Ruta de la Vida continúa por Gachalá. El municipio de Gachalá, que en vocablo indígena significa vasija de barro, fue habitado desde tiempos inmemoriales por los indios chíos de la comunidad chipcha. En sus montañas también hay riquezas mineras, como la comprueba del hallazgo de la Emilia, la esmeralda más grande del mundo, descubierta hasta la fecha, y símbolo de la región del Guadio. En Gachalá se puede realizar la Ruta del Embrujo Verde. Bueno, durante este proyecto hemos venido involucrando a la comunidad. Por supuesto, hemos recibido el apoyo de las alcaldías de cada municipio. Y el SENA ha sido el gestor principal y quien ha hecho que este proyecto sea una realidad y que realmente tenga un resultado como el que vemos ahora. La idea es que la Ruta de la Vida se consolide como uno de los productos turísticos de la región del Guadio y que podamos generar una nueva alternativa económica para este lugar. Continuamos el recorrido con Junín, capital hídrica del Guadio. Su antiguo nombre era chipasake, lo que traduce unión o dominios entre el sipa y el sake. El agua está presente en todos los escenarios naturales de este lugar. La riqueza hídrica se ha enmarcado por una espesa vegetación, además de una variedad de vida silvestre. En Junín existen múltiples senderos que fueron caminos reales. Hoy conectan las veredas, por lo general se cruza un río o una laguna. Dentro de estos espacios está la vereda Alemania, en la cual existe un parque hecho en piedra, construido en los años 50. Estamos en el sitio llamado Parque Ararat, o Parque de Alemania. Es el sitio más emblemático aquí de nuestro municipio de Junín. Fue construido en el año de 1949 por el arquitecto sacerdote, el padre Alejandro Jiménez. Doña Dionilde, buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Cuéntanos un poquito de este lugar que encontramos aquí. Vemos unas fuentes de agua. Pues acá lo mejor que se encuentra es la Cascada de Sueva. Desembocan allí los dos ríos, el río Mojanes, que se llama allá de la Cascada del río Mojanes, y el río Juiquín. Caminando llegan los carritos hasta la planta Sueva 1, y sigue el camino directo a la Cascada. Son, pongámosle 20 minutos. Doña Dionilde, ¿y ustedes de qué viven aquí? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros vivimos acá, más que todo, la agricultura. Se siembra el maicito, la papita, cositas de frutas. Y a los turistas se les ofrece lo que ellos quieran, la leche, o agua de panela y queso, huevos. De lo que yo tenga, pues les ofrezco y les vendo. Bueno, fueron unos días absolutamente maravillosos. Conocí lugares que no sabía, no conocía. Fuimos a Gachetá, a Ubalá, a Junín. Y lo que más me encantó, bueno, me encantó en realidad todo. Me sorprendió la gente, la amabilidad de la gente, los paisajes. Me gustó la comida, esas arrepas de maíz pelado. Los paisajes, el Cerro Cristal es el mirador, es espectacular. La cascada aquí también. Y en realidad es una región donde, que me sorprendió mucho. O sea, es muy distinto de mi país. Aquí hay muchísimos, hay muchísima agua. En cada lugar hay una laguna, un arroyo, una cascada. No sé, me encantó. La ruta continúa por el municipio de Huasca. Este lugar es denominado actualmente como el paraíso terrenal de América Latina, aunque su nombre viene de lengua chipcha, que significa cercada de cerros. Esta población tenía como centro a la capilla de Siecha, pero más tarde trasladó sus actividades doctrinarias y administrativas a donde se encuentra actualmente su centro urbano. Bueno, durante este proyecto hemos venido involucrando a la comunidad. Por supuesto, hemos recibido el apoyo de las alcaldías de cada municipio. Y el Sena ha sido el gestor principal y quien ha hecho que este proyecto sea una realidad y que realmente tenga un resultado como el que vemos ahora. La idea es que la Ruta de la Vida se consolide como uno de los productos turísticos de la región del Guavio y que podamos generar una nueva alternativa económica para este lugar. La Calera tiene en el centro del casco urbano y alrededor una serie de caminos que conducen a las veredas. Este municipio no comenzó con una población indígena. Según cuentan sus habitantes, la historia es que fue una gran hacienda que por herencia recibió la señora Antonia María de Caorte y León y Castellanos al contraer matrimonio con el señor Pedro Tobar y Buendía. Para recorrer la Ruta de la Vida, desde Bogotá se toma la vía a la Calera, pasando por Huasca, encontrándose con el páramo que lleva el nombre del municipio. En este recorrido, es posible observar el cambio de pisos térmicos y la variedad del paisaje. Después de pasar el páramo de Huasca y descender por una carretera asfaltada, la temperatura varía y el paisaje cambia con un sinfín de montañas y cerros escarpados. La constante es el agua, un elemento primordial que se encuentra en toda su geografía. Calera, calera linda, calera de mis infancias, donde yo quiero morirme porque en ella yo nací. Calera, calera linda, calera de mis infancias, donde yo quiero morirme porque en ella yo nací. Bueno, este proyecto parte de la necesidad de buscar nuevos escenarios para el desarrollo de la actividad turística. Principalmente, nosotros hemos denominado este ejercicio como la ruta de la vida, el secreto mejor guardado de Colombia. La región del Guavio nos ha mostrado una cantidad de escenarios y atractivos turísticos que realmente no han sido ni explotados ni quizás reconocidos por la gente que no habita la región del Guavio. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar una metodología que nos permitiera valorar la región en general y posteriormente hacer un ejercicio en donde planteábamos el desarrollo de la ruta. El primer aspecto que nosotros tuvimos en cuenta fue los atractivos naturales o los recursos que aún no se han desarrollado y una aleación de estos recursos con la calidad humana que tiene la región. Lo que más hemos encontrado es una serie de aspectos humanos que le dan un gran valor y que ponen realmente en un contexto mucho más alto y que hacen que el turista se sienta muy conectado con el lugar. Así que este territorio se ha convertido como en parte de nuestro proyecto a futuro y quisiéramos que en realidad esto tuviera una continuidad porque lo que pretendemos es que la región del Guavio sea una región con un posicionamiento turístico y con una oferta que permita además generar una economía adicional a lo que ya se ha venido trabajando aquí. ¿Qué alcance tiene este proyecto? Bueno, el proyecto está planteado para iniciar desde el municipio de La Calera el municipio de Huasca y todo lo que comprende el Bajo Guavio que son los municipios de Gama Gachalá, Gachetá, Junín, Ubalá y con esto hacer pues toda una un recorrido que nos permita pues desarrollar en cada uno de los municipios los potenciales turísticos que tiene y adicional a eso generar pues mayor proyección económica y poder hacer le estamos apuntando a un proyecto de turismo comunitario en donde sean los actores locales los que desarrollan el turismo en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!